Ha llegado la hora de la verdad. Las fuerzas de Roland se han retirado a la provincia que rodea su castillo. Y Roland se esconde en su palacio de verano. Esperando nuestro último ataque. Has reunido tus fuerzas para esta última batalla. Ahora en marcha. Aplasta la rebelión y trae preso a mierda.